Estoy trabajando desde hace seis años, me ha ido muy bien el SENA. He logrado enseñarle a muchas personas, las desplazadas, en las comunidades, en las rancherías, y ahora estoy en la formación regular. Y estoy feliz por enseñarle lo de mi cultura, que es las mochilas y muchas cosas más. Nosotras las Wayu, primero comenzamos clasificando los colores de los hilos con que vamos a realizar las mochilas. Primero comenzamos envolviéndolos en pequeñas bolas para modo de que al momento de realizar la mochila sea mejor, ya que nosotras las Wayu prácticamente estamos trasladándonos de un lugar a otro. Entonces comenzamos realizando la pequeña bola para modo de que sea más ágil nuestro tejido. La mochila se comienza con un pequeño círculo. Nosotros nos copiamos esta técnica de las monjas al principio del siglo pasado, pero no dejando nuestras técnicas, que es el canaz, que son los diseños que empleamos en nuestra mochila. A mí me gusta tejer mucho las mochilas porque ahí reflejo lo que soy. Depende del tejido, se puede observar que es muy tupido, bastante duro, ahí demuestro lo que soy en sí. Dice que depende de todo lo que realizamos, ahí plasmamos cada uno de nuestros actos. Por lo general me gusta hacer las cosas bien hechas para modo de demostrarles a ellos que soy una excelente mujer, la cual puede representar muy alto nuestra cultura. Realmente el tejido Wayu con respecto a las mochilas tarda aproximadamente máximo 25 días. Como les había dicho anteriormente, aquí estamos levantando ya la mochila, pero como dura muchos días, les voy a mostrar otra mochila ya terminada. Este es un diseño llamado Carratze, está realizado como nuestros canaz, salen prácticamente desde nuestro diario vivir. Luego de que terminamos la mochila, vamos a pegarle la gaza. Esta gaza es una técnica que se dejó de usar hace muchos años, pero ya ha vuelto nuevamente a utilizarla. Es una gaza realizada por los hombres. Existen muchas maneras de pegar las gazas, depende del estilo de la gaza que vaya a utilizar la mochila. Se coce la gaza para modo de que quede la mochila ya terminada. Este es el cordón que se realiza para todas las mochilas. Y esta es la terminas y terminamos con unas pequeñas borlas. Escogemos los colores de la misma mochila y se pega. Y aquí está una mochila totalmente realizada. ¡Suscríbete al canal!